Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Puebla se enfrenta a León Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de León vencerá a Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de Puebla o a León Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que y si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido este partido Y así que si tú no te lo quieres perder crack, deja tu buen like Y bueno cracks, continuamos con los cuartos de final Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Puebla busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Cuauhtémoc al equipo de León Así es amigos, estos dos equipos se vuelven a ver las caras en los cuartos de final Y bueno, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Puebla Como recordaremos amigos, viene a tener una hazaña histórica Ya que vienen de vencer al equipo de Chivas en el repechaje en tanda de penales Así es amigos, llegan bastante motivados Buscarán aprovechar esto y sellar de una vez los cuartos de final Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, La Fiera Como recordaremos obtuvo su lugar directo en la liguilla Ya que terminó en la tercera posición de la tabla general Llega bastante bien amigos Y sin duda, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre León y Puebla Lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes En este caso, va por el canal de TV Azteca y por el canal de Azteca Deportes Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video